Comenzaron las audiencias en el Tribunal Constitucional sobre el requerimiento presentado por el Frente Amplio contra la Ley de Migraciones. El gobierno insiste en que este recurso afectará los controles fronterizos y la creación de visas consulares. Queremos conversar sobre el tema. Estamos junto al jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Belolio. ¿Cómo está, Álvaro? Gracias por el contacto. Muy amable. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por el tiempo para hablar de estos temas. Bueno, desde el Frente Amplio en este requerimiento lo que se ha planteado es una impugnación de varios artículos, no los vamos a detallar uno por uno, por supuesto, de esta Ley de Migraciones. Me gustaría una reflexión más global, Álvaro, respecto a cuál cree usted que es el objetivo de este proyecto, de este requerimiento presentado ante el TC. Sí, efectivamente son 14 artículos que se pueden resumir en tres grandes puntos. Un punto yo creo que es legítimo, que es una discusión más de política pública, y otros dos puntos que tienen que ser un poco más ideológicos. El primer punto tiene que ver con la libertad de movimiento. Lo que plantea el Partido Comunista del Frente Amplio es que cualquier extranjero que quiera venir a Chile, el Estado no puede limitar su movilidad. Por lo tanto deberíamos tener fronteras abiertas, no se podrían establecer visas, por ejemplo, como la visa consular que se estableció en su minuto para Haití, para Venezuela, o la visa que hoy en día tenemos, por ejemplo, con China o con India. No podrían existir las visas porque ellos tienen una lógica maximalista de la libre movilidad. En los tratados internacionales y en otros derechos internacionales, lo que se establece es que un extranjero puede efectivamente salir del país del cual es nacional, el país del cual es nacional debe recibirlo, y una vez que él entra a otro país, se puede mover libremente. Pero en ningún lado está esta lógica que un extranjero puede entrar a cualquier país sin restricciones. Por lo tanto, ahí es la discusión de cuál es el rol del Estado. ¿Tiene el Estado el rol de poder definir quién entra y quién sale en sus fronteras? Si tenemos un millón de personas una vez que termine la pandemia, ¿debemos dejar que todo ello entre libremente, sin ceder la identidad? Y ese es como el primer tema. Respecto a ese punto, por ejemplo, lo que plantean o cuestionan más bien es que en el artículo 27 del proyecto se establece que es posible limitar el ingreso por motivos calificados de interés nacional. Y lo que cuestiona finalmente no es eso en particular, sino la amplia arbitrariedad en la que podría incurrir eventualmente la autoridad respecto a este punto. Es decir, que bajo el interés nacional se podrían argumentar una serie de factores para evitar el ingreso de otras personas de manera arbitraria. ¿Qué dice usted al respecto? Hay dos cosas. Uno, efectivamente, cuando yo he hablado del tema de la libre movilidad, me refería al artículo 3, que tiene que ver sobre la promoción respecto de garantía de derechos. Ellos establecen justamente este derecho ilimitado de libre movilidad. Sobre el tema 27 y varios más que hay abajo, hay una discusión bien interesante. Lo que el Frente Amplio y el Partido Comunista, ellos confunden arbitrariedad con discrecionalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? El establecer una visa efectivamente es facultad de cada gobierno, pero uno no puede hacer lo que uno quiera. O sea, no es que el Ministerio del Interior o el gobierno llegue y ponga leyes y no tenga controles asociados. O sea, hay un control de la contraloría, hay controles administrativos, hay controles judiciales. El mismo Frente Amplio fue también al Tribunal Constitucional para tratar de evitar poner una visa de turismo a los ciudadanos haitianos. Ellos estaban muy contentos, muy orgullosos que cientos de miles de ciudadanos haitianos llegaran a Chile sin cedo la identidad y quedaran botados en la calle vendiendo oleas, bañadas de chocolate en la esquina. Porque ese era su modelo migratorio. Lo que nosotros decimos cuando efectivamente establecimos como Estado, por interés nacional y también por respeto a los derechos de los migrantes, es que nosotros legítimamente, como gobierno, y eso lo vio la Contraloría, fue el Tribunal Constitucional, donde se ganó 7-2, ojo, o sea, fue una mayoría apabullante, es lógico que el Estado sí puede establecer visa. Lo que ellos están tratando de hacer con estas condiciones es volver a lo que buscaron y no tuvo apoyo en la Cámara de Diputados, que es el turismo laboral. Esa lógica de una migración descontrolada, donde cualquier extranjero llegue a frontera, entre y busque trabajo sin sobre la identidad. Pero lo que plantean desde el Frente Amplio, más bien, es que la lógica esté basada en el derecho humano a la inmigración y en una serie de garantías, que son las que establece la Constitución, que deberían ser también posibles extenderlas hacia los migrantes. Eso es lo que han dicho, ¿no? Lo que pasa es que este derecho humano, a que cualquier extranjero pueda entrar al país, no está en el derecho internacional, no está en las convenciones de derecho humano, no está en la actual legislación. Entonces, es bueno que sean un poco más transparentes. Su objetivo, efectivamente, y ellos en su lógica muy política, muy ideológica y no constitucional, es que cualquier extranjero pueda entrar y salir del país sin condiciones. Y ojo con el tema también de las prohibiciones facultativas o el tema de reconducción. Ellos también cuestionan, por ejemplo, que si un extranjero en una maleta trae explosivos, pero diga que viene como turista, no se le pueda impedir el ingreso por parte de la Policía de Investigaciones. O en el artículo 131, si el Estado expulsa a un narcotraficante o un sicario y en el día siguiente ingresa de forma clandestina, que no se le puede volver a expulsar inmediatamente. O sea, también hay que tener una lógica de cómo ellos están planteando medidas que van claramente en contra de una migración segura, ordenada y regular y que afecta a la cohesión internacional y extranjero. Pero acá no es un tema constitucional, es un tema ideológico. Y hay claramente dos modelos. El modelo que plantea el Frente Amplio del Partido Comunista, que cualquiera entre, que si las personas cometen delitos no sean expulsadas, si efectivamente se llegan a expulsar es que vuelvan al día siguiente, que no importa. O sea, son muy maximalistas las condiciones y va a hacer mucho daño. Yo escuchaba precisamente hoy día en una conversación en Radio Infinita que usted planteaba aquí que había un punto ideológico de parte del Frente Amplio, sin embargo, uno de los que está alegando en favor de este requerimiento es Patricio Zapata, abogado de la democracia cristiana. Bueno, Patricio también fue el abogado que interpuso en un tribunal constitucional donde el Estado chileno no podía tener una visa consular a Haití. Pero Patricio tendrá que dar las explicaciones respectivas. A lo que voy, Álvaro, es que hay un punto respecto a quitarle esa carga ideológica que usted está planteando sobre quiénes están detrás de este requerimiento. Patricio Zapata no es Frente Amplista ni es un extremista, eso voy. Bueno, Patricio Zapata es el abogado del Frente Amplio del Partido Comunista en materia migratoria. Y él está en todo su derecho a hacer este levantamiento y hacer esta postura. En general, niños asesorando, tienen bastante cercanía con el Frente Amplio del Senado, han puesto la propuesta del turismo laboral, puso la propuesta justamente que había que darle visa automáticamente a los extranjeros que estuvieran dueños clandestinos, que hubieran dado la visa, por ejemplo, en el caso del sicario de Concon. O sea, yo creo que esta lógica de establecer estas condiciones absolutistas sin dar la potestad con los controles respectivos que tienen que ver con el criterio o el control administrativo y judicial, si no es como que el Estado puede hacer lo que quiera. Y aparte, ellos mismos, el Frente Amplio del Partido Comunista, demandan constantemente para todas estas medidas, para imponer leyes, para otras condiciones, y en algunos casos acoge, en otros casos no. Por lo tanto, decir que efectivamente que tenemos una facultad arbitraria, eso no es cierto. El tercer punto, porque hablamos, número uno, esta lógica de que no hubiera control en la libertad de entrar, de por qué es la que no hubiera. Número dos, la diferencia entre lo arbitrario y lo institucional. Que eso es un tema de una discusión súper técnica, en términos súper razonables que se discuta en el Tribunal Constitucional. El tercer punto sí es un poco más de política pública y hay una discusión muy, muy válida, que tiene que ver sobre la constitucionalidad del acceso a los derechos para los migrantes. Y hay dos artículos, el acceso a seguridad social y el acceso a la vivienda. No sé, lo que plantea el Ejecutivo, que en la seguridad social, en educación, en salud, está garantizado, si el extranjero contribuye de alguna manera, puede acceder a permiso, puede acceder a programas, a otro. Pero cuando son efectivamente beneficios de seguridad social no contributivos financiados en su prioridad con recursos fiscales, como el Bono Marzo, como el Bono COVID, o por ejemplo como el Pilar Solidario, lo que planteamos nosotros es que eran dos años, y en el gobierno de HL, por ejemplo, para Pilar Solidario pedían 20 años. En cambio, lo que ellos plantean es que no haya restricciones. Es decir, que desde el día uno, un extranjero pueda pedir un visado, o sea, tenga su visado específico, y pueda pedir un subsidio de vivienda, pueda pedir un Bono COVID, un Bono Leña, y eso efectivamente es una discusión de política pública. Creo que es bien relevante. Y por último, es importante entender también que esta ley sí tiene avances fundamentales en lo que es la protección y en materia de derechos y deberes, sí mejora la institucionalidad. Chile está muy al débil en materia migratoria. Nuestra ley es del año 75, es bastante antigua. Por ejemplo, las gobernaciones no dependen de departamentos de extranjería, entonces es distinto a los criterios de entregar visa u otro. No establece una política migratoria integral. Porque toda esta lógica de migración, de entrada y salida, de cantidad de visa, es el desde. ¿Qué pasa con migración y mujer y guía de género? ¿Qué pasa en tema de emprendimiento, salud, en educación, en cultura, en patrimonio? O sea, se establecen ciertos criterios y ciertas políticas públicas a definir un catálogo flexible de visa, con visa y con RUT. Por último, ¿qué es lo que está en juego con esta discusión ahí en el Tribunal Constitucional a su juicio? ¿Qué es lo que está en juego con lo que resuelva frente a este requerimiento del TC? Efectivamente, yo diría que son tres puntos. O sea, la nueva institucionalidad a otras condiciones está definida. Lo único que ha pasado es que después de ocho años, nuevamente se ha vuelto a atrasar la promulgación. Pero uno tiene que ver con la lógica de la capacidad del Estado para tomar decisiones con respecto a quien entra a su país. Lo segundo tiene que ver con el acceso a beneficios que tenga el Estado con respecto a los extranjeros. Sí, como plantea el Frente Amplio del Partido Comunista, tenemos que darle subsidios de vivienda desde el día uno. Y finalmente, sobre la potestad o las facultades que tenga la Policía de Investigaciones de tomar medidas recurribles administrativamente para expulsar, para tomar efectivamente, para proteger y mejorar la cohesión internacionales y extranjeros. Diría que esos son los tres puntos principales. Bien, Álvaro, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Veremos que es lo que resuelve finalmente el TC después de los alegatos correspondientes. Muy amable. No, Omar. Muchas gracias a usted. Próximo martes deberían estar los resultados. Así es. Feliz de volver a conversar. Bien, gracias por el contacto.